Esto fue ayer cerca de las 7 de la tarde, tenemos un vehículo de una marca importada que lo iba haciendo desde el Villa General Belgrano hacia Santa Rosa y por detrás venía una motocicleta conducida por un hombre, un ciudadano de 28 años y su acompañante, una mujer de 33. Bueno, aparentemente en hoy el conductor del vehículo se tira hacia la banquina para tratar de realizar una maniobra en U y fue en ese momento en que sin percatarse de que venía la moto por detrás es embestido y fruto de esta colisión, de este choque, bueno, queda accidentado el conductor de la moto, que era el hombre de 28 años que resulta con una fractura de fémur en la pierna derecha y la mujer acompañante de unos 33 años de edad tuvo traumatismos de cráneos graves, en un principio fue tratado trasladada al Hospital de Santa Rosa y de allí derivada hacia Río Cuarto. Está con un pronóstico en estos momentos reservado, está con una asistencia respiratoria mecánica y bueno, está siendo controlada constantemente, esa es la última parte que tenemos de ella que surge en horas de la mañana de hoy desde el Hospital de Río Cuarto. Sí, sí, el conductor del motor vehículo tuvo una fractura de fémur en la rodilla, en la pierna, en la pierna derecha. ¿Los que se trasladaban en el vehículo resultaron ilesos? Sí, sí, la gente que se trasladaba del vehículo era gente mayor de edad, no son de aquí, son de Buenos Aires, era gente que se encontraba de turismo, de paseo, y bueno, lamentablemente se dio esta situación en la ruta, y fruto de los partes médicos que surgen en la fecha, bueno, ya seguramente la justicia verá cómo sigue esto en cuanto a la parte penal, digamos, ¿no? Claro. En el caso del conductor de la moto, su acompañante, Orión 2 o con residencia en Villas Navarra, ¿no? Sí, son de acá de la zona, son de acá de la zona, en realidad yo sé. Los que son de Buenos Aires son los de los conductores del vehículo. Claro. Del auto. Claro, y como hacías mención, en el caso, cuando es un accidente así delicado, ¿cómo se acciona? ¿Cuál es la situación? Tenemos entendido que también durante varias horas quedó allí cortada o con cierto desvío circulatorio en la ruta provincial 5. Sí, sí, sí. Sí, cuando tenemos accidentes de tránsito de esta complejidad y que resultan lesiones de este tipo, la ruta permanece cortada, por supuesto que la justicia dispone de que se haga un cordón en el lugar a los fines de que no se toque nada hasta que llegue el gabinete de policía judicial, quien puede realizar todas las pérdicas que correspondan y recién ahí, cuando ese trabajo ha finalizado, se puede volver a liberar la carpeta. Pero mientras tanto, la ruta permaneció cortada y policía judicial se hizo presente cerca de las 2 de la mañana, aproximadamente, hasta que terminó su labo y se retiró del lugar. ¿Y cabe directamente una imputación para el conductor del rodado mayor? Bueno, en base a las investigaciones que se están realizando para ver cuál fue bien la mecánica del hecho, en base a las declaraciones que se tienen de testigos y al ver también las partes médicas que resultan de la gente que está lesionada, ahí la justicia va a tener herramientas para poder trabajar y para poder ver si esto deriva de alguna imputación o no con respecto al conductor del vehículo mayor. En dicho siniestro y al, contando también, por supuesto, con la asistencia, tanto el personal de tránsito, los bomberos, la cooperativa, todos los medios abocados a ello. Gracias a Dios, Noelia, no solamente en Villa General Belgrano, sino en Santa Rosa y en todo lo que hace a la zona nuestra, lo que son el personal de bomberos, las guardias urbanas, personal de tránsito local, personal de la cooperativa, siempre muy predispuestos y siempre colaborando con el personal policial para los cortes de rutas, para mantener la prevención a los fines de poder evitar otro accidente, porque siete de la tarde ya estamos en una hora con poco sol y al tener cortada la carpeta sobre la ruta cinco, tenemos que tener también precaución de que los vehículos que vengan de ambos lados no vayan a causar otro accidente, incluso a que puedan lesionar al mismo operador de tránsito, ya sea policía o municipal, que esté trabajando en la carpeta. Esperemos con el correo de las horas, datos positivos, por supuesto, la pronta recuperación, tanto del conductor como de la mujer que se encuentran internadas. Sí, sí, seguro que sí, Noalia, nosotros, a medida que van surgiendo las partes médicas desde el hospital, los vamos interiorizando y vamos tomando conocimiento de la evolución de la persona lesiona. Pasamos a otro tema, en Santa Rosa de Calamuchita, se registraron unos allanamientos positivos con secuestros. ¿Cuántos allanamientos se realizaron? ¿Y esto con motivo de qué hecho? Sí, esto fue en relación a actuaciones que se realizan acá en Santa Rosa por un hecho de robo, esto fue del mes pasado. Bueno, obviamente, como siempre comunicamos, Noelia, las investigaciones siguen en su curso, van surgiendo nuevas pruebas, nuevos elementos que se aportan a la justicia, y en este caso se realizan dos allanamientos, uno en la localidad de Saldan y otro en Córdoba, Capitán, en donde los dos allanamientos dieron un resultado positivo, porque en ambos se secuestran elementos que están relacionados a la causa, tanto como son telefonía celular, zapatillas, relojes. Entonces, nosotros teniendo este resultado positivo, ya le damos también herramientas a la justicia para que se disponga a posterior que va a suceder con las personas que tienen domicilio en esas casas, en esas viviendas. ¿Estarían identificadas estas personas? ¿En ambos lugares? Sí, sí, exactamente. Las cárceles están identificadas, los lugares también, los allanamientos tienen sus resultados, entonces ya tenemos nosotros material y herramientas para aportar a la justicia para que esto siga su curso. Continúan los controles, esto es de manera diaria, en diferentes puntos, aleatorios y demás, sumando a distintas localidades, ¿no? En este caso, Villaromipal, Santa Rosa de Calamuchita, un total de cinco motocicletas fueron secuestradas en esta oportunidad. Sí, esto fue ayer, no alias, cinco motocicletas en total, siempre con la misma telemática y siempre como lo cronicamos, haciendo uso de lo que es el Código de Convivencia y las ordenanzas municipales que rican en cada uno de las ciudades o localidades que tenemos en la zona. Van a salir y, bueno, están dando resultados positivos, dado que cuando se procede al secuestro de estos motovehículos, lo que hacemos es sacar de circulación a vehículos que, de alguna u otra forma, pueden estar siendo potenciales causales de algún accidente o de infringir alguna norma de tránsito. Entonces, a medida que estos vehículos que están siendo secuestrados por diferentes artículos van regularizando su situación administrativa, bueno, después el titular lo va recuperando, pero cuando el vehículo se recupera, ya se recupera estando en condiciones para poder circular en la vía pública. Claro. Bueno, y ya nos vamos acercando también a la celebración del día del estudiante, el día de la primavera, bueno, todo lo que se festeja, hay mucho por festejar el 21 de septiembre. Y aquí, digamos, lo más cercano, Santa Rosa Anteca La Muchita, un gran festejo de lo que está previsto. El operativo de seguridad tiene que estar acompañado, por supuesto, del desarrollo de esta celebración. Sí, ya con el municipio y con la gente de la organización del evento, nos venimos juntando hace un mes aproximadamente. Si bien el evento se realiza el día 21, que es el día sábado, el operativo policial de prevención comienza el día viernes y termina el día domingo, porque se prevé la llegada de los jóvenes a la ciudad y después hasta que se van ya el día domingo a la tarde. Entonces, el operativo no es únicamente el día sábado, sino que ocupa el fin de semana completo. Claro, exacto. Y hablando también de operativo de seguridad, bueno, faltan algunos días, pero en realidad es una de las celebraciones más importantes que tiene nuestra localidad y que tiene sus ecos en todo La Muchita, y es la Oktoberfest Argentina. Imagino también muchos de los detalles a tener en cuenta para poder concretar un buen operativo de seguridad. Son muchos frentes, muchos ingresos, mucha gente la que se convoca. Sí, yo creo que es el evento más convocante que tenemos en el año, junto con la fiesta de la primavera. Para ello, estamos terminando la fiesta de la primavera, tenemos un fin de semana de por medio y ya el otro fin de semana estamos arrancando con la fiesta de la cerveza. También ya estamos realizando los preparativos, estamos realizando las reuniones con las diferentes instituciones que participan en la realización de este evento. Y bueno, también ya preveyendo de que vamos a tener mucha gente y de que los operativos que tenemos que brindar en cuanto a materia de seguridad tienen que estar a la altura de las circunstancias.